Buenas noches mi gente, buenas noches Las Matas de Farfán, que se oiga hasta lo último ahí atrás Una sola bulla de Las Matas de Farfán para Telemicro Y ahora yo quiero un grito De las mujeres que ven las telenovelas de Telemicro Un solo grito Cambien conmigo esta vaina que dice así No me mueres Un grito De mil costales de vos Para más No hay amor Por eso eres Mi dejo Al suyo Por fin Y soy muy feliz contigo Para el mundo Para ti Por el corazón De mi Por mi Olvidamos Cambien conmigo y lo que me digan La verdad Y me amas Olvidamos Y me amas Y me amas No me importa Y me amas 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 Un Dharma Y me amas Y me amas Y me amas Y me amas El fin Por si A A A A A Contigo Un jal memor En mi perdón, padre, un hijo, hoy sé que me ando a un hijo, para reforzar el hijo Olvidamos, y lo que diga la gente, la verdad es que te vas, y me amas, para siempre Olvidamos, y vivamos, y lo que diga la gente, lo que diga la gente, la verdad es que te vas, y me amas, para siempre Olvidamos, y lo que diga la gente, la verdad es que te vas, y me amas, para siempre Olvidamos, y lo que diga la gente, la verdad es que te vas, y me amas, para siempre Olvidamos, y vivamos, y lo que diga la gente, la verdad es que te vas, y me amas, para siempre Lo que importa es que te amas, y te amas, para siempre ¡Esta fiesta va a buscar!